La gestora social de Villavicencio, María Angélica Rangel Camacho, fue condecorada con la orden por la democracia llanera Betty Camacho, creada por la Honorable Asamblea del Meta, y que a partir de ahora, cada año, especialmente en el Día Internacional de la Mujer, este reconocimiento destacará a la labor de la mujer metense. Me siento muy honrada, muy emotiva, muy orgullosa, nostálgica, pero muy orgullosa de que la Asamblea del Meta haya hecho esta condecoración con el nombre de Betty Camacho de Rangel. Una mujer que vivió y luchó por la democracia, por darles un espacio relevante en la sociedad y en la actividad política a las mujeres, pues para mí es un orgullo que en el nombre de mi mamá se le haga reconocimiento a tantas mujeres valiosas del Departamento del Meta. En el auditorio Eduardo Carranza, en compañía de su esposo el alcalde Villavicencio Juan Guillermo Zuluaga, su familia, amigos, diputados y medios de comunicación la acompañaron durante este emotivo acto que contó con la presentación de un video recordando a la desaparecida Betty Camacho de Rangel.